En la Casa de la Cultura se está llevando a cabo el Festival de Teatro, el cual le brinda la oportunidad a los jóvenes y niños del municipio de mostrar su talento. ¿Qué hemos estado viendo? Inicialmente empezamos con una obra juvenil que se llamó La Dama de Negro, una obra comedia que en realidad estuvo muy buena. Yo no dejo de decir que todas las obras son buenas porque pienso que hay que valorar el esfuerzo que los jóvenes, los niños hacen. Después pasamos a ver una obra infantil que se llamó El Mundo de las Hadas, también muy bonita, con un grupo de acá de la Casa de la Cultura, Un Semillero Nuevo. Y luego retomamos con el grupo Mar de Talentos, la obra Términos Públicos que se presentó en estos días, una obra que tiene más bien un género dramático. Pues para mí es importante el teatro porque expresamos cómo somos, podemos vivir la realidad que queremos. Se han estado presentando diferentes géneros temáticos en estas obras, como drama, terror y comedia, donde también los invitados demuestran sus aptitudes sobre las tablas. Como invitados hemos tenido el grupo del municipio de Caicedo, que es un grupo ya pues algo muy profesional, que ha tenido la oportunidad de estar en Brasil y en otros países, porque ellos como al ser un municipio de pronto con un reflejo de violencia y todas estas cosas, igual se les dio la posibilidad de tener con el instituto una cierta preferencia y les permitió tener unos tallaristas buenos que hoy en día han hecho que el grupo pues sea grande. Este festival inició desde septiembre 15 y terminará sus obras el 29 de septiembre. La invitación está abierta para que los urrainos asistan y pasen un momento agradable en familia o con sus amigos. La idea es hacerles llegar a toda la comunidad y quienes nos están viendo, precisamente que aprovechen esta oportunidad que tenemos de ver nuevamente el pequeño teatro en nuestro municipio, que me parece que viene con unas tres obras y que son tres obras que son muy buenas, muy disidentes y para que las demás personas pues se motiven de alguna manera y hagamos del teatro algo grande también para nosotros.